Música 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 Ey, bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft Raptor, las manos quietas ¿Qué haces? ¿Qué está pasando ahí? ¿Te la has jugado al meterme mano? ¿Por qué me estoy cagando y el baño está cerrado? Necesito ayuda a alguien que me abra la puerta Lo siento Esos frijoles estaban muy buenos Pero Esparta, ¿qué has hecho? ¿Cómo que lo sientes? ¿Te acuerdas ayer que no cené? Era porque había comido frijoles y ese baño de ahí está atascado a más no poder ¿Pero que lo has atascado? Exacto, pero está tranquilo Mike, mírame, tú tranquilo, ahí adelante Hay una esquina, en la esquina, aquí El baño, no, no, en la esquina no Que no aguanto, que no aguanto No seas imbécil Bro, ahí adelante está el baño más grande Que he visto en mi vida ¿Entonces por qué no usaste ese desgraciao? Ah, pues porque el otro estaba muy lejos Además mira como lo ha dejado, lo ha dejado en su estropicio Lo siento mis panas Que todo está inundado tío, que asco Exacto Pero tranquilo ¿Me acompañáis al baño? Tranquilo yo te acompaño de bros Y te limpio de bros Tengo que ser como señoritas eso En plan que alguien me sujete el bolso Otro que... no No ten cuidado idiota que solo resbala Y te partes el cuello Es curioso, me he muerto por lo que yo mismo cree bro Me ha matado bien con mi creación Vamos, vamos, estupo, estupo Estos aquí son fluidos del Esparta No creo que sean fluidos del Esparta Yo creo que son los resultados de un buen atasco Exacto Los resultados de unos buenos frijoles Que asco Como te gustan eh mis frijoles No me gustan nada Te has tirado de cabeza, que te he visto Lo único que espero es que a ti si te guste Porque me vas a acompañar hasta la puerta del retrete Esto me le gusta, mira nomás Lo siento Como le gusta eh Que a que huele Es malo Son gases del retrete Mira hay Su resistencia otaku se ha pasado Mike que tengo una pregunta muy importante Que 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 Se puede saber que has comido Para saber que a que distancia tengo que estar de ti Cuando sueltes a la bestia No Si existe me lo como No todo menos eso Cuidao cuidado que el jabón tiene que resbalar Por que por que el jabón Te limpias el trasero con jabón o que haces tu Uy 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 Ese es raptor lo siento No lo educa bien No sueltes el jabón Mike confió en mi No lo sueltes el jabón No te agaches a recogerlo Uy Ventiladores Te veo como muy relajado Para estar a punto de soltar a la bestia A ver intento no pensar en eso Que tal si dejas de recordarme lo que estoy muy apretado Vale 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 Te lo dejo de recordar Uy chaval que bueno Y me puedo pasar por el cepillo este Y te hago un cepillo Cuidado a ver si os vais a caer A ver si os vais a caer A ver si os vais a caer Titanic Me huele que es por aquí Pero es que alguien lo pare que nos ha quitado el pato el desgraciado Oye gente Pero que necesito que vengais Pero si no nos has dejado ir Claro si no vamos como mejores amigas ¿Quién me va a sujetar el bolso? ¿Quién va a vigilar que nadie se asome por la puerta? ¿Quién va a limpiarme el trasero? Esto es raptor Por favor déjame limpiar el trasero amigo mio Será un honor Yo me settings revisar la puerta Vale 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 es aquí! Es aquí ¡Es enorme! Hey un bes, te lo presento Soñé que me caia Te lo tragaron inventory no就是 como algún papel higiénico el problema El desientado este baño Este baño tú no atascas ni comiéndote en todos los frijoles del mundo, ¿eh, parta? Tú qué pedo, mira, has visto, eh Oye, sí, oye, está OP, el retrete es tan grande que hasta tiene cara Sí, te lo presento, bro, se llama George No sé qué si lo alcanzo George, pero si parece más bien Mario o Luigi No, bro, es George, Giorgiño para los amigos Te lo presento Oye, pero ¿a dónde vas? Si está aquí la taza, ¿por qué vas por ahí? Vente, para entrar por aquí hay una entrada especial Entrada VIP Mi entrada especial, menos mal, déjame, 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 que tengo prisa Dale, dale, suerte Ay, que no aguanto más, toma, sujetame el paquete Y el bolso Posición de cagar Y que, que, que Esparta Ay, Dios Ay, me traga el retrete Que pedo Deja de ser eso Todo me da vueltas ¿Qué tal? ¿Estar más liberado? A ver, como te comento La mala noticia es que he estado en el retrete La buena es que ya no tengo ganas de cagar Tenemos una segunda mala noticia, ¿sabes? ¿Cuál? De cómo salimos aquí No sé, pero si salimos pronto creo que nos vamos a morir de intoxicados Vamos a acabar como George Venga, hay que salir de aquí Corred, corred rápido Esto es una carrera contra... Cuidado Esto, esto es tóxico Esto huele a Mike Esto huele a Mike Bueno, oler a Mike y a todos O sea, eso Tus pedos nos separan ¡Oh! ¡No! ¡Cacas asesinas salvajes! ¡Cuidado! Corre Esquivarlas Corre ¡Cacas salvajes! No las toques, no las toques Uy, ¿qué pasas? ¡Ah, no las toques definitivamente! ¿Por qué tocas algo que huele tan mal? Eres tonto ¿Qué? Y el otro igual Hay que probar experiencias, Mike Nunca sabes que te puede llegar a gustar Pues eso no, desde luego Que parezca chocolate, no Bueno, hombre, ya Ahora ya lo sé, ¿sabes? Una pregunta, una pregunta ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías? Comer caca con sabor a chocolate O comer chocolate con sabor a caca ¡Ah, sabe chocolate! A ver ¡Uh! No, no sabe chocolate ¡Uh! Bueno, ¿y tú? Caca con sabor a caca Me quedo el chocolate con sabor a chocolate ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Corre! Es que te voy a hacer unas preguntas No quiero permanecer más en este sitio Vamos a acabar intoxicados Mike, ¿comiste sandwich de boloñesa? Sandwich de boloñesa O hamburguesa Te dije que comí todo, todo, todo Hamburguesa, pescado, chocolate Mike, cuidado que nos sueltan pedos asesinos Todo hay que decirlo La mitad de estas aguas que hay aquí están Que son culpa tuya Oye, tu retrete atascado ¡Hombre! ¡Uh! Bueno, son la mitad La otra mitad son tuyas Tú y esto ¡Uh! ¡Agua limpia! ¿Tú qué? ¡Qué peor! Debe ser el deshago de una ducha o algo así Sí, sí, eh ¡Ay, qué bueno! ¡Cómo se ha apreciado! Menos mal ¡Hombre! ¡Raptor! ¡Raptor, ven! ¡Que aquí hay agua limpia! ¡Mérate! ¡Aquí! ¡Agua! ¡¿Qué? 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 ¡Otaku! ¡Otaku! ¡Ah, claro! ¡Qué es otaku! ¡Me siento mal helado! ¡Dejala atrás! ¡Dejala atrás! ¡Una balsa! Mike, tú súbete adelante Yo subo detrás Yo remo por ti ¡Pero necesito! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí ya tengo! ¡Vale! Mike, yo te esperaré! Necesito que empujes Empuja la balsa al agua ¿Tú, tú, pero cómo se empuja? Pues no sé Necesitamos la barca Para que Raptor no se sienta mal Empuja, empuja ¿Tú, tú, pero cómo se empuja? Empuja con el cuerpo ¡Venga, demuestra esos músculos de gimnasio Que te echaste el otro día en Roblox! ¡Nooo! ¡Bua! ¡Soy! ¡Estoy mamadísimo! ¡Se me sale un pedo! ¡No! ¡Cállese me sale un pedito, bro! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Aquí, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Raptor! ¡Sube, Raptor! ¡Sube! ¡Sube! ¡Tira la balsa a esta! ¡Ahí está! ¡No te mojes! ¡Cuidado! ¡Cuidado no te salpiques! ¡Ay! ¡Uy! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto se maneja muy mal, eh! ¿Pero por qué conduces tú si no tienes ni idea? No sé, bueno, vamos a marcha atrás. ¡Hacia atrás! ¡Sube al barco, Raptor! ¡No sabemos cuántas tuberías vamos a tener que superar! ¡Ale, ahí está, ahí está! ¡Me queda el darte de la vuelta ya! ¡Aquí está! ¡Y se ha chocado con una pared! ¡Ah, pero sí! Solo había que llegar hasta aquí. ¡Tampoco era para tanto! ¡No te inundas, inundas! ¿No te inundas tú el carnet de conducir? ¡No, mal! ¡Un poquito! ¡Soy un perro! ¿Qué quieres que te diga? ¡No, ya, ya! ¡Se te nota! ¡Ya estamos saliendo! Y por lo que he olido y por lo que he pasado, cualquier cosa es el paraíso. ¡Ah, huele aire puro! ¡Aire puro! ¡Aire puro, sí! ¡He salido! ¡Aire puro! ¡Uh! ¡Ah! ¡Estamos fuera! ¡Me voy a pringados! ¡Tú, el del coche, desgraciado! ¡Voy a volver al baño! ¡Y lo voy a hacer mío! ¡Y no lo compartiré con nadie, nunca! ¡Este baño es mío, ratón! ¡Qué egoísta! Oye, quiero un retrete, un retrete no tan grande. Uno que no me trague cuando esté a punto de usarlo. Un retrete como... Pero, Nicky, no te haya gustado. Anda que no es una experiencia de ir a cagar. ¿Pensó que vio ahí? ¿Eh? ¿Es eso lo que creo que es? ¿Retrete? ¡Es el retrete perfecto! Ni evasión grande, ni evasión pequeño. ¡Lo conseguimos, Mike! ¡No, no, no! ¡Lo conseguimos! ¡No lo voy a compartir contigo! ¡No necesito que nadie me gile! ¡Toma! ¡Cómo que no! ¡Me tropecé! ¡Me tropecé! ¡Mike! ¡La avaricia rompió el saco! ¡No lo hagas! ¡Comparte! ¡Venga, ni que saco, ni que avaricia! ¡Que no son ni uno, ni dos! ¡Son tres! ¡Y nosotros, adivinar, somos tres! ¡Sí, somos tres! ¡Sí, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? ¡Uno para cada uno! ¡Tendré retretos infinitos! Voy a hacer aquí una barrera. ¡Una barrera! Voy a hacer para que no puedas pasar. ¡Uhú! ¡Adiós! ¡Déjanos pasar! ¡Aporque ahora esto! ¡Pero que serán míos! ¡Uhú! ¡Quiero cagar! Bueno, chicos, pues dejar vuestro like o iré a cagarme en vuestra casa. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!